Bienvenidos a las crónicas de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy, a propósito de las elecciones presidenciales en Brasil, vamos a hablar sobre la historia de la mayor fuerza de izquierda que tiene este país suramericano, el Partido de los Trabajadores. Un partido que actualmente tiene a su dirigente más popular, Luis Inacio Lula da Silva, en la cárcel, pero que aún se juega su permanencia en el poder luego de los tumultuosos hechos políticos de los últimos años. Sao Paulo ha sido considerada durante muchas décadas como una de las ciudades más conservadoras de todo Brasil, y fue en esta ciudad en que se originó el proyecto de izquierda del PT, una coalición heterogénea de múltiples corrientes. Se agruparon sindicalistas, estudiantes, católicos de izquierda que seguían la corriente de la teología de la liberación y juntos sentaron las bases de un partido con una marcada línea socialista, pero sin declararse marxistas de facto. El movimiento de Lula da Silva, por ejemplo, de corriente socialdemócrata, ha sido una de las diferentes fuerzas de este partido, pero que tiene el mayor poder al interior del PT. El Partido de los Trabajadores nació el 10 de febrero de 1980 como un movimiento de izquierda luego de que Brasil hubiese atravesado el periodo de represión de la dictadura militar de 1964 a 1978. Se fundó desde el seno de una fuerza anticapitalista con la mira puesta en luchar por una sociedad igualitaria. Los años 80 comenzaron a ser prósperos para el Partido de los Trabajadores, pues fueron ganando terreno en las elecciones municipales e incluso el máximo referente del partido desde sus inicios, Luis Ignacio Lula da Silva, se presentó como candidato presidencial en el 88. En los 90, el PT cobró protagonismo en Brasil. Su bandera fue la oposición al gobierno de Fernando Enrique Cardoso y a las políticas neoliberales que incrementaron la inequidad de la población. Sin embargo, el PT buscó desafiliarse de la extrema izquierda y acercarse paulatinamente hacia el centro con el objetivo claro de ampliar su margen electoral para los siguientes comicios presidenciales. En 2003, Lula da Silva llevó al Partido de los Trabajadores a la presidencia de Brasil. ¿Qué hizo Lula, actualmente encarcelado, para convertirse en el líder más carismático de Brasil y en el mayor referente de la izquierda brasileña? Tristán Yustianovsky nos lo muestra en el siguiente informe. Él relata por sí solo un pedazo de la historia de Brasil. A sus 14 años se convirtió en obrero en una fábrica de San Bernardo do Campo, el corazón industrial de São Paulo. A sus 30 años fue elegido a la cabeza del sindicato metalúrgico, compuesto por miles de trabajadores que no sacaron provecho del auge económico del país. Cinco años después, en 1980, en plena dictadura militar, lideró una de las mayores huelgas en décadas. El año 1985 marcó su primer intento en llegar a la presidencia. Se demoraría hasta 2002, en su cuarto intento para lograrlo. El sindicalista apaciguó su discurso y se hizo amigo tanto de los emprendedores como de las clases populares. Según las cifras del Banco Mundial, en sus dos mandatos, Lula sacó de la pobreza a 11 millones de brasileños. Para su lucha en contra de la miseria, fueron decisivos los proyectos sociales de su gobierno, como el emblemático programa Bolsa Familia, un subsidio mensual de unos 50 dólares. Sin embargo, la plaga de la corrupción terminó implicando a Lula. Hace ocho meses, fue condenado en segunda instancia a 12 años de cárcel por haber sido sobornado con un apartamento por parte de una constructora. Tras atrincherarse un tiempo en la sede de su sindicato, aceptó finalmente ir tras las rejas, en lo que sonó como el desenlace de una epopeya. Haber sacado a 40 millones de brasileños de la pobreza le valió a Lula da Silva su hegemonía presidencial en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, las diferencias al interior de su partido comenzaron a profundizarse. En el 2010, cuando Lula terminó su segundo mandato como presidente, lo sucedió su antigua jefe de ministros, Dilma Rousseff, quien había sido encarcelada y torturada en la época de la dictadura. Fue la primera mujer presidenta de Brasil. Lo particular de esta presidencia del PT es que su vicepresidente fue Michel Temer, un abogado al que se le califica como político de derecha y opositor de Lula. Dilma fue destituida en agosto del 2016 cuando el Senado la declaró culpable de maquillar cuentas fiscales y de firmar decretos sin el visto bueno del Congreso. Michel Temer, en consecuencia, asumió como presidente. El Partido de los Trabajadores es una fuerza política que reivindicó la lucha sindical y obrera de los brasileños desde sus orígenes a finales del siglo XX y que se ganó un activo apoyo popular comenzando el siglo XXI. A pesar de sus múltiples escándalos, varios de ellos ligados a las acusaciones de la oposición con respecto a hechos de corrupción, el PT mantiene un fuerte apoyo electoral de los brasileños y se juega su permanencia en el Ejecutivo y en la mayor economía de América Latina. Gracias a ustedes por acompañarme en este viaje por la historia del Partido de los Trabajadores en Brasil. Los invito a que esta y otras crónicas las visiten en nuestro sitio web franz24.com ¡Gracias!